Música Somos como los vencejos Dicen que somos montañeros Pero somos como los vencejos Dormimos mientras volamos Y llegamos siempre deprimeros No importa si no nos quieren Pues nosotros nos queremos Tocamos las maracas Y también las guitarras Siempre donde vamos Dejamos nuestras huellas Dicen que somos montañeros Cantamos como los pájaros Andamos sin máscaras Solo el cinco y el seis Nos pintamos El siete volvemos a las mismas caras A este ritmo bailamos Vente pa' acá Vente pa' allá Vente pa' allá Vente pa' acá También damos vuelticas Y correteamos A los cuyes Dicen que somos montañeros Y por eso no nos enojamos Aire puro respiramos No estamos contaminados Sabemos que no sabemos Y no como otros que lo saben todo En realidad no saben nada Bella es nuestra vida Y nuestros carnavales Al igual que nuestros paisajes Dicen que somos montañeros Y a nadie nos parecemos Somos los que más trabajamos Por eso es la bronca En el cielo pintamos Y en la tierra hacemos carrosas Que viva los pastos Gritamos Al cielo alzamos las manos Para que el de arriba Nos dé sus bendiciones Que viva los pastos Y en la tierra Y en la tierra En la tierra Y en la tierra Y en la tierra Y down Y ando Y en la tierra Gracias.